Al ser la letra Kuf, la inicial de Kábala, recepción, tradición, la Kábala no podía mantenerse en su puesto. Entre Hod y Malkuth, pues es el cuerpo por sí mismo, no está capacitado para esta misión. Necesita que la mente dirija su información hacia niveles superiores, y por eso la letra cambió su posición al sendero que une Hod con Yesod. Ello presentaba además la ventaja de que ambas esferas contienen dos letras comunes, Vav y Dalet, que juntas forman la palabra dos, doble, mientras que con las diferencias Hei y Yol y Samaj, puede formarse la expresión Asif, mi silencio. Por eso se asoció la letra del arcano 19, el sol, que simboliza la hermanación de opuestos y el trabajo en equipo. La letra hebrea que corresponde al sendero 19 es la letra Kuf del Alefato, cuyos significados simbólicos son recepción, tradición llave y parte posterior de la cabeza. El Sefer Yetzirah dice de ella, él hizo la letra Kuf reinar sobre la risa, y la asignó una corona y combinó una con otra, y con ellas formó a Pisces en el universo, a Dart en el año y el vaso en el alma masculina y femenina. Mientras la luna representaba el cambio, el devenir, el sol es un símbolo de la inmutabilidad del ser. Es también un símbolo de centro y su representación astrológica con el círculo y punto central, lo identifica con la totalidad. Es interesante reseñar que como sefirot, la luna es el astro asociado a Yesod, la sefira del ego, mientras que el sol se asocia a Tiferet, la sefira del yo superior. El arcano de el sol, nos muestra a dos jóvenes semidesnudos bajo un sol radiante, en el cenito, que nos mira directamente a los ojos y que ofrece su luz y calor sin hacer distinciones, recordándonos que el sol sale para todos, alumbra a justos y pecadores. Esta radiación de vida convierte al sol en un arquetipo de amor incondicional, arquetipo asociado en muchas culturas al padre universal. Los dos personajes que aparecen, gemelos, muestran una actitud diferente. El de la derecha parece tener una actitud activa de protección frente al personaje de la izquierda, que avanza como a tientas, dejándose llevar. En algunos tarot, el personaje de la izquierda conserva incluso una especie de rabo, que sin duda representa la preponderancia de su naturaleza animal. Los gemelos representan los dos arquetipos opuestos, solar y lunar, la luz y la sombra, la polaridad esencial. Su actitud amistosa indica una conjunción de los opuestos. El hombre íntegro es aquel que ha integrado su luz y su sombra. Hong, en su libro Misterium Congitionis, habló sobre el tema de la integración de los opuestos, simbolizado esencialmente en la imagen del casamiento alquímico y en los atribuidos alquímicos del sol y la luna, como opuestos masculino y femenino. El encuentro con uno mismo al principio es el encuentro con la propia sombra. Nuestro trabajo con la sombra consiste en desenmascararla, concientizarla y reconocerla como propia. Saber que todos tenemos dos polaridades e integrar esas polaridades. El resumen es, en primer lugar, hacer consciente lo inconsciente, y de ahí que los gemelos confluyan bajo la luz solar, ya que el sol simboliza la luz de la conciencia. El aspecto dualista del sol se recoge ya en el Rigveda hindú, el sol resplandeciente y el sol negro e invencible. La alquimia tomó este símbolo del sol, níger, para representar la primera materia, el inconsciente en su estadio inferior y no elaborado. El sol se encuentra entonces en el nadir, en la profundidad de la que debe ascender para llegar hasta el cenit. Este es el proceso que subyace a la metáfora de la transmutación en oro de la materia informe, metáfora cuyo núcleo no es otro sino la evolución ascendente, el retorno al origen, movimiento representado por la serpiente en ajustando, ascendiendo por el árbol de la vida. Mientras que el sol no cambia, es siempre igual a sí mismo. La luna cambia, tiende de venir, es el astro de los ritmos de la vida. Mientras que la luna es el arquetipo yin, relacionado con las aguas y la fertilidad en su aspecto receptivo. El sol es el arquetipo yang por encelencia, relacionado con el fuego y la fertilidad en su aspecto activo. El sol representa el padre, la autoridad y también el principio generador masculino. Durante la antigüedad, el sol fue un emblema de todos los grandes dioses y los monarcas de los imperios se hicieron adorar como hijos del sol. Hijos del sol fueron Horus, Mitra, Adonis, Dionisos, Krishna o el propio Jesús el Cristo. La principal festividad de los dioses solares se celebra en el solsticio de invierno, cuando el sol alcanza su punto más bajo en el horizonte, pareciendo así que muere para resucitar de nuevo con el alargarse de los días. Mitra es llamado el sol invictus y siendo el mitraísmo una religión muy popular en el pario romano, tuvo una enorme influencia en la configuración de la nueva religión cristiana. Pero no solo Mitra o Jesús, todos los héroes solares acaban por ser víctimas propiciatorias que expían los pecados de los mortales, cargando con sus culpas, muriendo violentamente y resucitando después. El viaje del héroe es una metáfora universal del viaje del alma, que va de la luz a la oscuridad, descenso al mundo subterráneo, y de la oscuridad a la luz, el renacimiento del héroe. El anhelo más profundo de toda alma humana es el de retornar a su fuente espiritual. Al fin del viaje, el héroe experimenta la unión con el amado del alma, nuestro arquetipo personal, el representante de Dios en nosotros. Como arquetipo de la integración de dos polaridades, el sendero 19 representa a la pareja y a la unión sexual como máximo exponente de fusión del polo masculino y femenino, unión que da lugar a la vida, el trabajo en equipo, especialmente cuando es de dos personas. Resulta muy fructífero si se da una interacción entre aspectos complementarios. El estudio de la cábala, por ejemplo, se recomienda hacerlo por parejas. Incluso los templarios se representaban compartiendo un mismo caballo. Pero lo que subraya ante todo este sendero es el hermanamiento, la amistad, el amor entre iguales. Y como hermosa metáfora, el mito de los dioscuros Castor y Pollux, hijos de la misma madre, Leda, pero de diferente padre. Tindareo de Castor y Zeus de Pollux. Y por ello, mortal Castor e inmortal Pollux. Pero el amor tan profundo de Pollux por Castor le llevó a suplicar a su padre Zeus que le permitiese compartir su inmortalidad con Castor. De esa manera, mientras uno de los hermanos permanecía en el Hades, el otro ocupaba el puesto de divinidad. Y ambos, como divinidades inseparables, se convirtieron en la constelación de los gemelos. Constelación en la que el sol alcanza su máximo cenit en el solsticio de verano. Y es este esplendor el que asocia al arcano de el sol con el éxito.